A su vez, indicó que junto a Servicios Generales e Ingeniería Municipal se llevaron a cabo limpiezas de alcantarillas para evitar el colapso de vías. Se hizo conjuntamente con Servicios Generales e Ingeniería Municipal la limpieza de todo lo que es drenajes, alcantarillas, el canal de desagüe de agua de lluvia. Esto para tratar en lo posible de que no colapsen las vías. También señaló que existen cuatro zonas de riesgo dentro de la ciudad en las cuales han intensificado su trabajo ya que son afectadas por la temporada de lluvias. Entre ellas, Sector Venecia, Rómulo Gallego, Cerro Venezuela y Santa Rosa. Digamos, zonas de riesgo que unas pueden estar colapsadas por inundaciones o lluvias y la parte del Cerro Venezuela que puede ser afectado por algún deslado o movimiento de tierra de este mismo cerro. Por otro lado, Benico que asume y dice una campaña educacional en todas las escuelas de lechería donde los niños recibirán información sobre cualquier situación que se presente en la localidad. Desde el municipio de Urbaneja, Michel Ceballos, Anzú.